Francina, esta semana aquí en Junín se inaugura una escuela, la Escuela Secundaria de la UNOVA, que se hizo realmente en tiempo récord. Sabemos que la UNOVA tiene un gran presupuesto, lo ha hecho saber y además se trabajó muy bien en eso. Pero hay un contraste en todo esto. Nosotros también le preguntábamos a Sanchez Cini, ¿qué pasa con la Escuela Técnica Nº 2? Hay un edificio que no se termina, que está parado, la empresa no aparece. ¿Cómo es? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el problema central que tiene esta obra? Bueno, el problema central es la falta de decisión política, sin ningún lugar a dudas. O sea, cuando en el 2015 se define que la Escuela Técnica Nº 2 iba a tener su edificio propio, en el lugar donde todos sabemos, ¿no? Esto era un pedido que se venía haciendo desde hacía ya bastantes años, como una prioridad distrital, porque todos sabemos que el edificio donde actualmente funciona la Técnica Nº 2 es un edificio que está en condiciones tremendas, que la verdad que no debería estar ni habitable. Ahora, nosotros, empieza este recorrido, ¿no? A partir del 2015, donde se pone en funcionamiento, donde se destinan 8 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo que reciben los municipios, a través de la Ley de Financiamiento Educativo, que es una ley de donde salen los incentivos docentes, bueno, que se pelean las paritarias nacionales, en fin, llega en ese momento el Intendente Meoni define utilizar lo que era casi todo el presupuesto educativo para ese año en la construcción de la Técnica 2 y todos los actores de la educación estuvimos de acuerdo. Desde ese momento a la fecha pasaron muchísimas cosas. Había un plazo de entrega de 18 meses que no se cumplió, pasaron dos años y medio. Dos años y medio desde el momento en que la obra comienza y hasta la fecha de hoy. A nosotros, básicamente, no nos importa este peloteo que hace el municipio, que dice que la empresa incumple y la empresa que dice que el municipio no paga. Porque en el fondo de la cuestión son los chicos, los profes, toda la comunidad educativa que tenía que iniciar su ciclo electivo 2018 en el edificio nuevo y que no está pudiendo hacerlo. No solamente no va a poder iniciar el ciclo electivo 2018, sino que a la fecha la obra está parada y no tenemos ninguna certeza de eso. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta decisión política porque la plata estaba. Claro. Y fue destinada precisamente para eso, esos 8 millones. Nosotros le preguntamos aquí al intendente... Perdón, que hoy ya no son 8 millones. No, obvio. Desde el momento que se fueron alargando los plazos, lógicamente, la erogación de dinero es mucho mayor. Nosotros le preguntamos al intendente en su momento qué pasaba con esto y nos dijo que iba a comenzar el ciclo electivo en el nuevo edificio, pero esto no se va a cumplir. Sí, nosotros también tuvimos una reunión con el intendente el año pasado. Digo nosotros, los gremios que somos parte del frente de unidad docente, donde nos convocaron para expresar cuáles eran las prioridades del distrito el año pasado para el último anuncio que se hizo de arreglos de infraestructura en escuelas. Estuvimos ahí y una de las cuestiones que le planteamos, ya por segunda o tercera vez, era el tema de la culminación de la escuela técnica número 2. Que hay que decir que no es solamente que no está culminada. Una culminación de obra postergada como es esto, tiene un montón de otras cuestiones. Primero, el abandono, el estado de abandono de un edificio que medianamente ya tiene un avance de obra. Nosotros muchas veces hemos ido y recorrido, incluso estuvo Roberto Varadel en las nuevas instalaciones, nos acompañó el director, hemos encontrado ropa, restos de comida. Es decir, ahí hay ocupaciones de los lugares, claramente. Han roto el tejido muchísimas veces. Hace dos años y medio que estamos pidiendo que se ilumine la obra. No hay alumbrado público. Y hasta el momento el intendente siempre se ha comprometido a cumplir, pero no está, la promesa no se cumple. De hecho hay algo curioso porque hace menos de un año, el año pasado, cuando directivos de la escuela y los propios alumnos visitaron la obra, nosotros fuimos y vimos albañiles trabajando. Yo digo, si van a este ritmo la van a terminar. Y después me entero que fueron ese día porque sabía que iban las cámaras. Es muy probable que eso esté pasando. Entonces la empresa dice que no cumple el municipio, pero evidentemente hay algo acá que no encaja de ninguna de las dos partes y acá lo que están sufriendo son los chicos. Obviamente. Y la comunidad educativa que se iba a integrar este año. Muchos de los pedidos que se hicieron para el ingreso de primer año. Con un montón de otras falencias, por ejemplo, nosotros estuvimos visitando actualmente a la escuela la semana pasada y nos contaba el director que tiene que reabrir una sección más de primer año y una sección de taller, algo así recuerdo. No tiene espacio físico actualmente donde albergar a estos chicos nuevos que se incorporan. Además, la familia obviamente llega a la escuela con una ilusión, ¿no? De ir a un... sobre todo los ingresantes. De ir a un edificio nuevo, de estar en una escuela que tiene un equipamiento fantástico, que tiene premios internacionales. Nadie duda de la excelencia de la escuela técnica número 2 y está ahí alojada en un edificio sumamente precario. No hay respuesta por parte de la autoridad educativa y es inentendible. Yo no puedo entender que una autoridad política del distrito que tiene responsabilidad sobre la culminación de esta escuela no tenga voluntad de inaugurar una escuela en su distrito. Hoy, en el ciclo 2018, todos hoy tendríamos que estar festejando la inauguración de una escuela técnica como es la técnica 2. Sin embargo, estamos con una incertidumbre tremenda porque no sabemos qué va a pasar con ese edificio. Bueno, esperemos que pongan cartas en el asunto. Manos a la obra. Sí. Que se pueda terminar. Si no, le pediremos un pedacito de la escuela Tamarit. ¿Qué sé yo? No sé.